...lo ve venir, le deja pasar a Long y McCarthy le gana el duelo, era el segundo de Inter Miami, espectacular lo de McCarthy. Muy buen partido, tanto de Gómez que ahí va de vuelta, como de Farías y Messi está muy enchufado, le ha cambiado el aire después de los ojos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.